Hey, muy buena gente, nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez nos encontramos en la continuación del capítulo 2, estamos en el capítulo 3, así que vamos a continuar aquí con la increíble historia del Medal of Honor Alien Assault, epa, que pasa con los FPS, por favor, así que vamos a continuar aquí con esta wea Vamos a sacar un arma pesada aquí y vamos a recargarla Ponemos esta, ahí ¿Qué pasa? ¿Los FPS, loco? ¿Dónde? ¿Dónde están? Vamos Madre mía ¿Dónde se me laggea? Madre mía Tenemos a uno Tenemos a otro Madre mía, me tengo que curar Cuidado, cúbrete, cúbrete, man Madre mía Madre mía ¿Cómo? Estamos aarlo Tomá por saco a éste A ver qué está Vale, hombre Madre mía No, tío Vamos, entrale A ver Vamos a darle aquí con el Franco, chaval Dale, boludo, no Madre mía Dale, ahí ¿Qué dices? Madre mía Vamos a tirarle Una bomba ahí Seis Madre mía Vamos a bajar A bajar por aquí Bueno, si tenemos bala Es que tenemos bala Codrón, cheleste es amigo A ver, bien Hombre, me disparo desde... No, no solo Y, y, tío I, tío Hvo, tío Toma Toma Dale Madre mía, me llamaban el Franco tirador aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí No, tío Toma Toma, madre mía Este está súper herido, loco Madre mía, ya cae, ya murió Ya murió el man Tomada por saco Madre mía, pero es que toman, no aguantan nada Oh, casi la palmo Madre mía Casi la palmo ahí Localice y destruía la No sé qué cosa Hay Ah, hay por esta, a este lado Partida guardada Madre mía, creo que vamos a necesitar esto Si, 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 mira, mira What the fuck No, loco No, 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 no Mice muchacho, no Lleva, 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 lleva Ahí No, vale Madre mía Madre mía Está encendió Está fuerte el evento aquí WTF Dale hombre WTF Madre mía Creo que A ver Deja recargar esto No dale Madre mía Dale Dale Dale, dale, madre mía No dale No dale No dale Madre mía Casi la palmamos Madre mía Vamos a tomarnos un poco de esto Porque no podemos ¿Dónde? Estaba seguro en esta casa ¿Verdad? Todito No escucho a nadie Madre mía Madre mía Que estuvo intenso Chabón, me gasté ya todas las balas de esta ¿Y ahora qué tengo que hacer? Creo que me tengo que meter por un edificio de estos No sé Parece que sí Que no se escucha nada Oh, salí, salí, salí Tengo una granada Tengo una granada ahí Madre mía Dale por ahí No Perdona No, no, yo me voy de aquí, voy a curarme ¿Por qué esto no se agacha? A ver, a ver, a ver, a agacharse Sí Ahí Creo que ya, ¿no? Toma por saco ya Madre mía, que no sé cuántos se quieren Otra vez Que quede yo solo, hombre Le he cortado poco para acabar el capítulo este Ah, mira que se agudió Toma Vale Por aquí, mi Ok Dale, loco Madre mía, aquí me llamaban el Invencible Madre mía Madre mía, vaya para aquella Te, te, te Me expuro ahí Ya lo que me tengo que hacer es por aquí Eh, creo que más nada Eh, por aquí creo Pero de momento vamos a guardar aquí Y esto lo vamos a continuar aquí mejor En el episodio que viene Así que Bueno, vamos a guardar la partida por aquí Y nada, un saludo Y nos vemos En la próxima Un saludo amigos Chau chau Eh, apoyen Bien el El video este Para que traigan más de esta serie Que me está encantando Como es Esta wea Así que nada Un saludo Y nos vemos en la próxima Chau chau Chau